Música Muy bien, estamos hoy aquí en la hermosa población del Tocuyo, en el estado Lara. En frente al padre de la patria, Simón Bolívar, hoy acá se va a conmemorar un gran acto en homenaje a un gran venezolano, a un gran luchador revolucionario que murió combatiendo por la revolución venezolana en la década de los años 60. Estamos hablando de Arjimiro Cabaldón, el comandante Carache. El comandante Carache fue un joven en el siglo XX que irrumpió, que insurgió en contra de la Cuarta República y un sistema corrompido y decadente. Hoy, en el siglo XXI, la juventud está aquí, en esta plaza, rindiendo el homenaje. Vamos a conversar con la Unión de Jóvenes Campesinos acerca de ese sentimiento y de esa conexión con el comandante Arjimiro. En esta senda tocuyana, en esta senda de montaña, ha impulsado al movimiento, a la Unión de Jóvenes del Campo y la Ciudad, a la Unión de Jóvenes Campesinos, a retomar la lucha, que hoy Arjimiro nos decía, que el dolor no se esconda, que el dolor salga, y que esa salida del dolor se convierta en la fuerza para empuñar, en este caso el fusil planteaba Arjimiro, pero que ese fusil hoy son un conjunto de ideas. Es el proyecto olivariano, es el proyecto revolucionario, que se encarna, que se materializa en el sueño de los que lucharon en el pasado, como tú lo decías, los del siglo pasado y los de este siglo, grandes luchadores que, bueno, se fueron a las montañas, pasando las grandes penurias para construir un sueño que hoy venimos edificando, una revolución que se cristaliza, que se hace esencia y que sobre todo se permea en el pueblo, y que se asume su esencia del pueblo. Eso nos está motivando a nosotros a hacer una gran movilización nacional, enmarcado en el proceso histórico, dándole continuidad al proyecto olivariano, y por supuesto, reivindicar ese entusiasmo del comandante Chimiro, ese entusiasmo del compañero Carmelo Mendoza, y de todos esos compañeros históricos que han estado y que continúan la lucha revolucionaria en estos momentos, nosotros le damos continuidad a ese proyecto, estamos planteando un congreso nacional, donde nuestros jóvenes nacionales, eso fue para el mes de marzo, en el estado Lara, donde vamos a movilizar alrededor de 1.500 jóvenes campesinos que van a discutir el proceso histórico de la revolución polivariana que planteó el comandante Hugo Chávez. Bueno, un poco apoyando nuestro proceso de revolución, un poco en la lucha, también un poco este proceso histórico que estamos viviendo, y bueno, defendiendo con nuestros aportes, con nuestro trabajo, con nuestro proceso ideológico, fortaleciendo mucho más todo este proceso que se viene haciendo, además que se fortalece la juventud, y como se ha dicho últimamente, somos una fuerza más para un futuro mucho mejor. Hola, soy yo, soy yo, y a todos, y a todos, y a todos los compañeros, y a todos los casacos, y a todos los casacos, y a todos los que se han hecho. Nosotros estamos aquí, y uniendonos a esta lucha, lucha que han hecho otros compañeros, como Aljimiro Gabaldón, nuestro comandante Hugo Chávez, y estamos aquí para aportar parte de nuestro esfuerzo con la Unión de Jóvenes Campesinos y con otras organizaciones como la que hicimos ya con una brigada comunicacional multiecnica. Bueno, y para adelante con la lucha, estamos aquí para aprender y seguirnos formando la lucha revolucionaria. El camino es duro, muy duro, pero es el camino. Es el legado del comandante Carache, Arjimiro Gabaldón, quien con su lucha de la mano con el pueblo entregó un legado al campesinado, al obrero, al trabajador, que hoy en día a sus 50 años de su siembra es recordada para mantenerse viva en el alma revolucionaria. Estoy acá hoy, en este acto donde se celebran los 50 años de la siembra de Arjimiro Gabaldón. Tengo, particularmente tengo una experiencia muy cercana, porque mis padres vivieron en Huarico, y además cuando estudiaba en la UCB, en la Escuela de Letras, hice un trabajo sobre el mito de Arjimiro Gabaldón, un mito que tiene mucha fuerza a nivel de, yo diría, especialmente a nivel del Estado Lara, pero que ha logrado incluso trascender fronteras. Creo que en estos momentos, en que hay una situación sumamente complicada en el país, sumamente difícil, es importante reivindicar a estos valores como Arjimiro Gabaldón, sobre todo cuando hoy se hace mucho cuestionamiento a lo que es la vieja izquierda. Yo apelo a la espiritualidad de Arjimiro Gabaldón para que después de este acto nos encontremos, no para formar un partido político, porque ya se ve que el partido político no desemboca en una revolución. El partido político sigue fundándose, se sigue convirtiendo en un grupo de privilegiados que gozan de los beneficios que da el estar en el poder. El poder tiene que estar en manos del pueblo. El pueblo verá cómo dirige su proceso. Nosotros simplemente somos vanguardia, y somos vanguardia porque somos hijos del pueblo. Yo creo que Arjimiro Gabaldón está de acuerdo con estas ideas, porque Arjimiro Gabaldón era un revolucionario integral, y los revolucionarios integrales deben pensar así. Ese gran guerrillero que nos invitó a luchar por la alegría y la vida contra la tristeza y la muerte, y nos alertó siempre con su vida, con su ejemplo, al estudio y al trabajo, el combate y la vida. En cada uno de los que creen su vida, en cada uno de los que creen su vida, y por eso nosotros se nos pudiese, por propuestas de los campesinos, llevar, estar construyendo esta universidad en su nombre, en nombre de Chimiro, en nombre del comandante Caraches, en el nombre de él luchamos por la vida campesina, por la patria campesina. Es una universidad que nos la imaginamos pequeña al inicio, y que ahora ha trastecolido, ha pasado por encima de ese sueño grande de nosotros en la comunidad y en los estados. Bueno, siempre se acabó lo que nos dio, y pues cumpliendo con Arjimiro Gabaldón, desde este municipio de tierra de gallones, tierra de luchadores, nosotros aquí fue aportando este granito de maíz para la consolidación del proceso revolucionario. En esta universidad, que es una universidad salida del campesino, es una universidad proletaria, horizontal, de vanguardia, productiva, contrario a los viejos esquemas ya muertos e insepultas, que nos dan una respuesta al proletariado y al campesino. Estamos en la mano del campesino, ¿por qué? Porque el campesino es el que está dando una respuesta, y decimos, la vuelta al conupo, la vuelta al campo, motivar esa fuerza para que la gente tome el campo y respete los saberes ancestrales del campesinado. ¿Cómo ven esta revolución? ¿Sobrevivirá esta revolución? Tenemos un escenario internacional muy complicado, el petróleo de 50 dólares, bloqueo económico del imperialismo, tenemos canciones en contra de los funcionarios venezolanos, tenemos la inflación adentro, haciendo mucho daño, ¿tiene el futuro de esta revolución? Yo creo que sí. Porque alquimino es también la lucha contra la dictadura, esta revolución no depende de las acciones a los funcionarios venezolanos del imperialismo, esta revolución depende fundamentalmente de la punta de la fuerza. Entonces nuestro gobierno bolivariano es una tarea extraordinaria que es continuar construyendo la economía socialista y las reivindicaciones de la inversión social para resolver los problemas fundamentales de la masa venezolana. Si eso se sigue haciendo, la revolución no tiene por qué. El Gimiro dejó una importancia histórica aquí y eso es lo que debe recoger el movimiento revolucionario venezolanos para seguir adelante en aquel planteamiento de El Gimiro y de la lucha por la liberación nacional y el socialismo y el trabajo de masa como elemento fundamental y que las revoluciones lo hacen los pueblos y lo iluminado que de repente surgen y que no representan realmente al pueblo. Bueno, venimos a compartir, a conmemorar el pensamiento del ideario El Gimiro de Amaldón. Es un momento importante para la patria bolivariana y que bueno, seguimos en el asedio o nos sigue asediando el imperialismo norteamericano, la estrategia guerrerista, saqueadora y colonialista del imperialismo norteamericano, así como los lacayos de la burguesía parasitaria del país. Estamos en un momento importante para el movimiento revolucionario que debe dar un paso adelante en el cumplimiento del legado del comandante Chávez, en el cumplimiento del legado histórico, acumulación histórica del pueblo bolivariano de Venezuela. Mira, primeramente voy a repetir la palabra histórica de El Gimiro de Amaldón. El camino es duro, muy duro, pero es el camino. En eso estamos en este momento, compartiendo con todos los revolucionarios esta experiencia de celebrar los 20 años de la caída del comandante Carache. Un saludo para todos los compañeros de Aragua que en este momento nos están oyendo. Hemos esperado que la plaza ha quedado sola, que han culminado todos los actos de todo el día en homenaje a El Gimiro Gabaldón, para conversar en esta última parte de este espacio con Tatiana Gabaldón Martín, hija del comandante Carache. Lo que salga de tu corazón queremos escucharlo para que la gente de este tiempo, sobre todo la gente joven, sepa quién era El Gimiro Gabaldón y por qué tanta gente ha venido de todo el país hoy acá a rendirle su menú. 50 años y hoy no se cumplen todos los días. Desafortunadamente, 50 años de partida. Desafortunadamente, 50 años de no tenerlo físicamente. Hoy viste la muestra de amor por un legado, el legado de Aragua Gabaldón, el legado del hombre que decía que somos la vida debilita de los muchachos para que el que se la muestra. Porque eso es solo. Mira y alegria. ¿Tienes algún recuerdo, algo que recuerdes? Tengo recuerdos muy vagos, muy vagos. Era muy bebé. Cuando mi papá se va a la guerrilla, yo tenía escasamente dos años, año y medio, dos años. Más o menos teniendo tres años, tres años y medio, cuatro años, lo vi por última vez. Estuvimos, él nos manda a buscar, a mi mamá con los dos más pequeños, que es Alejandro, mi hermano, y yo. Nos manda a buscar y nos llevan a un lugar desde Barquisimeto. Nosotros empezamos a rodar y rodar y rodar y rodar por toda la carretera. Mira, Argibiru nos está mandando lluvia. ¿Te das cuenta qué hermosura? Maravillosa. Esta es la lluvia del amor. Del amor. Empezamos a rodar y pasamos más de 24 horas rodando. Éramos unos niños, mi hermano y yo. Nosotros, claro, cansados de tanto viajar y que nos cambiaran de un carro a otro, fastidiados preguntábamos. ¿Para dónde vamos? ¿Y para dónde vamos? Y yo tengo hambre. Yo estoy fastidiada. Yo quiero que llegue rápido. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Mi mamá nos dice para que nos quedemos quietos. Vamos para Colombia a ver a su papá. Por supuesto. Nosotros no teníamos ni idea de dónde queda Colombia. Pero como Colombia era otro país, nosotros sabíamos que Colombia era muy lejos y no nos extrañaba que el viaje era tan largo. Y resulta que no íbamos para Colombia. No íbamos para Naivuatá, lo que hoy día es Estado Barra, donde estaba mi papá escondido con otros camaradas que también estaban esperando a su familia para pasar unos días en familia. como un ser humano con ese desprendimiento que en un poema dice que va a tirar su corazón al río y pasarle por encima para luchar, para que no le duela desprenderse de sus seres queridos. Puede ser un bandolero, puede ser una mala persona. Él hablaba de los fusiles de amor, de los guerreros de vida. Eso, eso hablaba Arjimiro. ¿Cómo crees tú que una persona con esos sentimientos tan nobles con todo el tiempo por delante el amor, por delante el amor, la sensibilidad, la poesía puede ser una persona con malos sentimientos, una persona capaz de dejarlo todo, todo, sin sentir arrepentimiento. dejar hasta la propia vida sin sentir arrepentimiento por una causa, la causa del pueblo, que es Arjimiro. Bueno, hemos escuchado este hermoso testimonio. En las palabras de Tatiana, sentimos el alma, sentimos Arjimiro Gabaldón. nos han hecho conocer Arjimiro Gabaldón, muchas gracias por este tiempo. El que es luchador, cuando se nace luchador, es para toda la vida. No hay espacio para flaquear. Siempre hay que ser luchador. Y yo soy un luchador. Fui uno de los que asistió al entierro de Arjimiro Gabaldón en aquella vez que lo sacamos de allá de la casa del padre que estaba localizada en un sector de la organización El Paraíso. y recuerdo que fue un día sábado. Lo llevamos al Cementerio General del Sur, donde su padre, el General Gabaldón, pronunció un excelente discurso sobre él y todas sus andanzas que hizo aquí en el territorio del Estado Lara, sobre todo en las montañas de Humocaro. Y eso me trae, sí, siempre por no perder el hilo de la historia y seguir conservando esa tradición revolucionaria, vine con algunos camaradas a compartir con ellos este momento. La enseñanza de Arjimiro, por lo que hemos leído, por lo que hemos aprendido de nuestros amigos que están aquí, que son nuestros maestros, es aquello de combatir con la alegría. Estar siempre contentos, felices, ante las adversidades de la vida. Mira, combatirlos con una sonrisa. Estar felices, porque los que no vienen, los que estamos enfrentando, los que vamos a enfrentar, los vamos a enfrentar con felicidad. Porque nosotros los revolucionarios estamos sonriendo ante la vida, luchando ante la vida y de frente con la sonrisa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video